El gobierno anunció el aumento de tarifas públicas en diciembre en una conferencia encabezada por el ministro Danilo Astori junto a los presidentes de los entes estatales. Allí se explicó que la factura de OCE se incrementaría un 8,2%. Sin embargo, este miércoles el diario El País indica que el decreto tarifario publicado por el Poder Ejecutivo establece un incremento del cargo fijo de 42,8% para Montevideo e Interior, salvo las conexiones comerciales. El cargo fijo para la tarifa residencial en las conexiones más pequeñas, por ejemplo, pasó de 122 pesos el año pasado a 174 pesos este año. Una tarifa residencial colectiva con medidor general registró un incremento en su cargo fijo de 117 pesos por mes el año pasado a 168 a partir de este año. El matutino consultó a la subgerenta comercial operativa de OCE, Alicia Rossi, quien explicó que lo que se hizo fue aumentar el cargo fijo 8,2% sobre los valores del decreto tarifario del año pasado y después se aplicó un 32% para todos, excepto las conexiones comerciales, que también registraron un incremento pero menor a ese 43%. Durante la conferencia de prensa en diciembre, el ministro Astori había brindado un adelanto de lo que representaría este aumento. En esa ocasión, Astori dijo que habría un ajuste adicional sobre el cargo fijo de acuerdo a la capacidad instalada a medida a través del diámetro de conexión. Esta fórmula de incremento tarifario, explicó Astori, viene a cubrir lo que el gobierno pensaba poner en práctica al inicio de la administración, que se llamaría tasa medioambiental, pero que por diversas razones no se pudo poner en práctica. Subrayado intentó durante toda la mañana comunicarse con el presidente de OCE, Milton Machado, pero sin éxito. Se anunció desde Comunicación del Ente que esta tarde Machado brindará declaraciones en una actividad en Fray Marcos. ...poder llegar con la cantidad de agua suficiente para localmente.